La escuela municipal de Barranca nace a raíz de la iniciativa de un grupo de jóvenes con la idea de fomentar y promover estos deportes tan lindos. Hoy en día yo no soy un competidor más, sino que ahora me he enfocado a ser un motivador. En mi ciudad hay muchos niños con los cuales estamos trabajando. Esto se ve gracias al trabajo en conjunto con la municipalidad provincial de Barranca. Y el alcalde. He escuchado palabras de los representantes de la federación y de los clubes grandes de la capital quienes afirman que Barranca es un semillero. Y estamos seguros que en el más corto plazo van a salir los campeones. Así como una vez Lucho fue campeón. Un aplauso para Lucho y para ustedes también. La escuela de Barranca fue un proyecto que inició hace un año, gratis al apoyo de Lucho Pum. Él incentivó a todos los jóvenes para iniciar este proyecto. Y nosotros como barranquinos, creo que estando bendecidos de tener el escenario perfecto, la playa tan cerca de la ciudad, decidimos armar este proyecto y presentarlo a las autoridades estatales y así nosotros podamos realizar ese sueño, que es la escuela municipal. La mayoría de todos los chicos que tenemos acá en el taller, algunos por primera vez han practicado este deporte, pero la motivación que tienen no tiene límite. Entonces creo que a través de estos eventos y la visita que tenemos de los mejores atletas de todo el Perú, será uno de los puntos de inicio para que estos chicos se motiven y sean muy buenos competidores en un futuro. Nosotras como empresa esperamos seguir motivando a los muchachos y apoyando a esta disciplina que es el Bodywork durante el transcurso del año. Como todos sabemos, los muchachos son el futuro de nuestro país, especialmente la provincia y queremos seguir apoyando a los chicos a que sigan volviéndose y participando. ¡Gracias!